¡Abre, senduladito! ¡Venga! ¡Caura en su pista! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! Como patinas las ruedas, tío. ¡Tío! ¡Tío! Como suena el pulmón. ¡Tú voy a dejar a verlo en el culo! ¡Mira! ¡A la otra! 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 ¡Me miren como pichaculo eso! ¡Porjada! ¡A la otra! ¡Eso es lo que tiene especial a la E. ¡A la misma! ¡Mira, para para parar! ¡Esta va a curar! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡No, Efe! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Mira el techo! ¡Mira, pasa por aquí! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Es el techo que hay que fuera aire! ¡Uy! ¡Eso es un virus! ¡Vuelve, llave, llave! ¡Mierda, llave! ¡Mierda, llave! ¡Está rotando! ¡Aquí ya está roto! ¡Venga! ¡Gracias! 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 La mamá conmigo al lado. ¡Ja, ja, ja! La mamá conmigo al lado. La mamá conmigo al lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es el turbo. ¿No es el turbo ahora? Sí. ¿Vale? Si, al final me quita la... ¡Uuuu! ¡Ah, ok! Si, ya ha dejado... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está puerto al cielo, ¿verdad el estándar o sea? ¡Ah! No es el trabajo manual. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!